Los gobernadores empezaron a implementar sus medidas porque se veía que la Federación a las claras no tenía ni para dónde hacerse y como ya el manejo era político, porque no se querían reconocer las faltas en las que se estaba incurriendo, bueno pues así dio inicio abril con una tendencia promedio diaria de 150 infectados, para entonces seguía sin darse la debida importancia a la propagación del virus. Finalmente México ocupaba el primero de abril el lugar 45 entre los países con infecciones, sin embargo tres días después ya estaba en el lugar número 39. La tendencia ascendente prosiguió y se marcó a la Ciudad de México, a Sinaloa, al Estado de México y a Quintana Roo como las entidades en donde se registraba un número de casos que de acuerdo a los habitantes de cada una de estas entidades encendía más y más focos rojos. Las quejas, mire usted, sobre la falta de insumos para darle seguridad a médicos, a enfermeras, a camilleros, asistentes, etcétera, dentro de los hospitales, comenzó a hacer la nota de cada día. Prácticamente estas quejas, estas demandas, los plantones, aparecieron en toda la república. ¡Solución! 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 ¡Compañeros somos muchos! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡El personal está presente! Que nos den la capacitación, que se hagan protocolos y que nos den los insumos para protegernos a nosotros, también tenemos familias. Y hasta la fecha, no nos ha dado una indicación de cómo se va a tratar un paciente con coronavirus. ¿El presidente lo...?